Muñeca, Diamante Rubí. Bueno, bueno, ahora sí nos despertamos con ganas. Ayer estábamos súper cansadísimos, que fuimos a tequila. Entonces llegamos desbastados, con ganas de dormir y descansar. Pero ahora sí, como ven, amanecí bella, hermosa, con la piel súper hidratada. De verdad que cuando uno descansa, se nota al minuto en tu físico, en tu cara. Lo bueno es que yo no tomo, porque recuerden que el licor te retiene líquidos. Amaneces hinchada, botagada, como un sapo. Esa es la realidad. Por eso es que yo le pienso para tomar. Le pienso. Y si tomo, tiene que ser una copita y no tengo que pasar de allí, porque yo con dos me emborracho. Esa es la realidad. Pero bueno, no tomé nada. Es que estoy bien fresca, está para empezar mi día feliz, contenta. Todavía sigo aquí en México. Entonces, a empezar el día como debe de ser. Así, perris, perris y empoderada. Y con la actitud al cien, como debe de ser. Hago toda de negros, pantalón bien perris. Una blusa que tiene solamente una más. Y tengo que hacer mis historias sin filtro. Porque a la gente, cuando le pongo el filtro, o sea, el filtro me da más luz. Eso sí. Nada más que a mí el filtro no me favorece. No porque la gente dice, quítate el filtro que se te ve súper mal. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hacerlo sin filtro. Hay personas, obvio, que les favorece. A mí no me favorece. A mí el filtro no me quiere. El filtro me roba la belleza en vez de dármela. Por eso es que, bueno, cero filtro. Y pues así me miro muchísimo mejor. Aparte que tengo una belleza incalculable. Una belleza única. Una belleza, bueno, tengo seguridad. Que es lo más importante. Yo creo que la seguridad que uno tiene siempre te da la belleza. Por donde quiera que tú vas, tú dices, ay, yo estoy perra y empoderada. Y me miro bonita y me miro bien. Entonces, eso te ayuda bastante. No tienes seguridad. Así seas la mujer más bella y la más hermosa del mundo. Te van a ver cómo tú te sientas. Insegura y mal. Bueno, amanecimos bien felices. Vamos a empezar el día con un rico desayuno, muy nutritivo. Hoy así besamos el día. Bueno, yo y mi amigo así bien perra y empoderados. Festejando todavía, amiga. Todavía festejando. Y otra cosa. Nosotros queremos tener 10 libras. ¿Sí, amigo? 10 libras. 20, yo. Tú 20, yo 10 libras. Porque quiero estar... La llamada se cortó. Queremos estar bien delgaditos, bien perros y empoderados. Porque ¿a dónde vamos a ir, amiga? Ay, no vamos a los Emiratos, a Dubái. Claro. Como siempre, a festejar en lo grande. Porque estamos invirtiendo en Dubái. ¿Cierto, amigo? Exactamente. Bueno, estamos bien felices y contentos. Hay un proyecto que pronto van a saber de él. Muy bueno y muy fuerte. Es que nosotros estamos a lo que da. También aquí en Guadalajara, inversiones. Como debe de ser. Perris, perris. Hay que hablar de cosas de puro dinero. Puro dinero y cosas positivas. Dinero jala dinero. Oro jala dinero. Oro jala oro. Y cosas positivas jalan cosas positivas. Y belleza jala belleza. Somos bellos, bellos, bellos. Ay, qué perro, qué perro. Qué perris, qué perris, qué perris la muñeca. Todas las cosas buenas del mundo. Eso es lo que yo quiero para mí. Pura felicidad. Háblemen de pura felicidad. No quiero nada negativo. Nada. Por favor, nada, nada, nada. Felices, felices todavía de estar aquí en Guadalajara. Guadalajara es muy bonito. De verdad, estoy muy agradecida. Yo siempre que vengo estoy muy agradecida con toda la gente aquí de Guadalajara. Porque es muy linda, muy cariñosa, muy amable, muy, muy, pero muy educada. Esa es la realidad y me reciben con mucho cariño. Y la verdad, siempre que vengo conozco gente nueva. Y pues me voy siempre feliz y contenta cuando me voy aquí de Guadalajara. ¿Cierto, amiguito? Sí, amiga, Guadalajara nos está súper bien. Siempre vamos a volver. Siempre. Así es que vengan para acá a Guadalajara. Hay restaurantes muy lindos, muy hermosos. Mau, fuera de cielo. Aquí la comida está muy rica. Todo donde quiera que llegue la comida está buenísima. ¿Cierto, amiguito? Vengan a Guadalajara, no se van a arrepentir. Jamás. Sobre todo la zona de andares. Ay, no. Aquí andares está. Es lo que más vale la pena. Está hermoso aquí andares. Es una verdadera belleza de Francia. Y yo les digo que aquí la gente es muy amable, muy educada y muy fina. Bueno, pues aquí estoy entrando lo que es a la boutique Dachas Boutique. Por segunda vez estoy aquí. Me encanta su ropa, el estilo, la calidad de tela. Y sobre todo, muy buen precio. Así es que vamos a entrar aquí. Lo que es a Dachas Boutique, vean. Ahorita me voy a surtir de bastante ropa porque me encanta la ropa de ellas. Un estilo único. Toda esa ropa es traída de Brasil. De Brasil. Muy hermosa. Muy feliz, contenta. Agarré unos trajes de baño. Unos vestidos muy persi empoderados que me van a ver. Ahí se los voy a poner para que los miren. Y le voy a agregar bastante, bastante mercancía de vestidos. Wow, que quedé impactada. Así es que los espero. Porque me encanta la ropa de Dachas Boutique. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!